¡SORPRESA! ¡Anda pa'l sirete! Mira quién tenemos aquí, producción Ponchame, al caballote de la música. La figura más respetada en el género urbano. Directamente de Carolina, ¿tú eres Giovanni? Representando Carolina, Puerto Rico. Ahí está, yo lo conocí en Atorrey, pensaba que era de Atorrey, pero ahora parece que es de Carolina, señores y señores. JV en la casa. El artista revelación. Artista revelación. Qué interesante que después de más de una década, de momento el artista revelación 2020, sin lugar a dudas, se llama Giovanni Vázquez. Ahora me llaman artista, ahora me llaman artista. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Después de décadas, ¿qué cojones? Siglos. Ok, señoras y señores, tenemos aquí en exclusiva a Giovanni Vázquez después de que se ha pirateado el tema Guerreando, no con uno, ¿con cuánto tú crees que está guerreando? ¿Con dos? Con dos. Con tres, cabrón. ¡Guau! Oye, oye, nada pirateado. Yo creo que lo que está corriendo por ahí, un preview de lo que viene, Róncame, es un video y una canción mundial serio, y es un palo. Y le estoy ahí tirando unos cuantos para que respeten. Yo no soy Coscu, yo soy Giovanni. It's my time. Tú piensas que Coscu, porque mira qué conveniente. Qué oportuno ese Coscu. Un día viene Giovanni y dice, voy a guerrear con tres. Y le pone el nombre, y le pone el nombre del disco, que se llamaba el EP, se llamaba, ¿cómo se llamaba? It's my time. It's my time. Entonces, al otro día viene Coscu, ¿y qué hace? Sacó su It's my time contra Anuel, pa' colmo. Un poquito más y se copia de los mismos contrincantes. Anuel, Yankee, Dominio, Residente, y Kendo. By the way, tú que tienes mucha calle en toda esta cuestión de guerrial, ¿qué tú le recomendarías si tú tuvieras? Coscu está viendo, Coscu siempre nos ve. ¿Qué tú le recomendarías a Coscu? ¿Debería tirar? Mira, si yo fuera un charro igual que Coscu, yo lo que haría... ¡Anda pa' el carajo! Yo lo que haría es sencillo, le tiraría entonces a Jambi, el dominio, John Zeta, entonces también le tiraría a otros más, a otros dos más, puede ser Faraón con Sistinay, pero ¿sabes qué? Yo lo que hice fue, yo quiero ser original, yo quiero ser único, Corillo, yo quiero ser yo. ¿Y a quiénes tú le tiraste? Decidí hacerlo entonces solamente a Faraón, a Gallo, y también a... ¿Cómo te digo? 69. Chotachi, Chotachi. No está ni claro. Ok, aquí tenemos el preview, señoras y señores, el preview de este tema que se llama Róncame. Bendiciones, mi gente. Oye, esto es de residenciales. Ah, espérate, como que se escucha bajito. ¿Soy yo? No, es que es un preview. Voy a ponerlo. Ay, gracias, Giovanni. Ya, aquí va. Bendiciones, mi gente. Oye, esto es de residenciales, barrios, porque saben que nosotros somos calles, que nosotros se nos respetan, porque somos barrios y residenciales, porque nosotros sí nos bebemos la gota gorda para tener lo nuestro, porque nosotros nos jodemos por lo nuestro, porque nosotros luchamos por nuestros sueños y nosotros ganamos las cosas sudando la frente. Róncame. Dime que tú cantas más que yo. Róncame. Todo el mundo aquí en el estudio conmigo. Róncame. Tú quieres la guerra, ¿cómo no? Róncame. 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 Dime que tú cantas más que yo. Róncame. Esto la calle lo pidió. Róncame. Tú quieres la guerra, ¿cómo no? Esto es Pagallo 69 y el lambevicho es farraón. Tía. El lambevicho es farraón. Y el lambevicho es farraón. De hijo de puta. De hijo de puta. De hijo de puta. El lambevicho es farraón. Están envidiándome, y el mal deseándome, yo sigo rankeándome, y ustedes siguen para atrás. Mala mía, sigo adelantándome, más posicionándome. Es mejor que tú, tú, tú. Ni miren para acá. ¿Por qué mueren de fría al verme de celaje? Al ver como este flow salvaje, los baja del viaje. Los saca de la movie, esa es la que nunca sale. Les quito la fantasía, y los pongo a ser reales. Porque muchos tienen talent, pero hablando de metales. Muchos tienen y van, otros entran y salen. Anda pa'l sirete. Anda pa'l sirete. Temón, temón. La gente está temblando en la carretera, lo sabemos. Tenemos, ya hay gente tratando de arreglar tras bastidores. Llamando pa' reuniones. Llamando pa' arreglar, de momento. Como el nene se puso caliente, ahora quieren todo el mundo ponerse frito. Vamos a hablar de todo eso y más en este episodión de sorpresa. Pero quiero darle la gracia a Mero. Hoy estoy tomando esta cerveza. Creo que es de los más recientes nuevos sabores de Ocean Lab. Estoy probando Maya West. Bien rica, bien refrescante. ¿Cuál tú estás tomando, Giovanni? Yo estoy tomando Ocean Mambo. Ocean Fruit Wait. Ahí está. Mambo. Él está tomando la Mambo. Una cerveza súper refrescante, una marca puertorriqueña. Y como siempre menciono, todas y cada una de las botellas dicen Born on the Beach, porque no solamente nacen en la playa, nacen en la playa de Puerto Rico, específicamente Isla Verde. Ocean Lab, una cerveza netamente puertorriqueña. Yo creo que están riquísimas. Solamente tienes que probar los tantos sabores. ¿Cuántos sabores? ¿Cuántos tú crees que hay? Deben de haber cinco o seis. Ellos tienen más pa' tirar. Tienen como 16. Tienen 16 sabores. Así que no vengas a jugar o señalar como a mí que me subestimaste y prueba ya los diferentes sabores de Ocean. Ahí está. Mira, pues también. La verdad que te va a ayudar es lo mejor del mundo. También quiero hablar de Holberton School. Hay un montón de gente escribiéndome vía inbox referente a la información de Holberton School. Y en verdad, lo que yo les recomiendo que hagan es que se metan en Facebook y le den like, porque Holberton School está haciendo contenido todo lo mismo, que se llama Coding Talks. Creo que se llama Coding Talks. Todos los miércoles. Y además de eso, están llevando a cabo un open house virtual. ¿Qué es Holberton School? Esto es una escuela que te educa para hacer Coding, escribir código, desarrollo de aplicaciones, todos los trabajos de los futuros, de todos los trabajos del futuro. ¿Cómo decís el gallico? Con altas remuneraciones. Con altas remuneraciones. Y te voy a decir más. Te voy a decir más. Los egresados de Holberton School, que ahora llega a Puerto Rico, Holberton School Puerto Rico, pero se fundó en Silicon Valley. Hay egresados trabajando en IBM, hay egresados trabajando en Facebook, Google, LinkedIn, todas estas aplicaciones que tú dices, ¡Diablo, espérate! ¿Quién se inventó? La gente de Holberton School. ¡Bum! Dale like en Facebook a Holberton School Puerto Rico. Quiero darle gracias también al corillo que limpia en este espacio. Happy Cleaners. Pregunta por Luis y dile que Chente e Idelectrox te mandaron. Y por supuesto tengo que hablar de lo más cómodo del mundo. Grana. Los mejores calzoncillos y mi uniforme oficial de la cuarentena. Grana. Unos calzoncillos creados aquí en Puerto Rico y modelados por este servidor. Si tú te metes ahora mismo, ahí va. Se viró la cerveza. Pónchate ahí a Giovanni. ¡Bum! Pónchate ahí a Giovanni, míralo ahí que chulo. Ahora sí que vamos a vender, eh, eh, mira, se viró un poquito la cerveza. No, no, eso no. No, pero eso está Luis Cleaning. Happy Cleaner. Happy Cleaner. Tenemos agua, tenemos agua. Pero recolga la botella, por favor. Vengo allá. Pero mira, ahí yo creo que tú llegas. Se está jamando. Ya, ya, ya olvídate. Ok. Luis Cleaning Services. Luis Happy Cleaner. Happy Cleaner. Mira, Luis, ya empezó el crical. Exacto. Él limpió ayer, yo creo. Ayer viene mañana. Gracias a Giovanni Vázquez. grana los calzoncillos oficiales de esta cuarentena. Unos calzoncillos boricuas. Unos calzoncillos que puedes conseguir sin tener que exponerte al COVID-19 porque los compras en granapr.com. Vamos a lo que vinimos. Tenemos aquí a Giovanni Vázquez. Y si tú ves el video, yo quería que... Se ve, cabrón. Mira esa foto. Mira, ponla al final. Voy. Al final. Mira, mira eso, mira eso. Justin Bieber cualquiera. Mira qué clase de porte, tiene un porte, cabrón, en verdad. Para que tú veas como, como, como la imagen es cuestión de percepción. Sí, cuestión de percepción. Porque aquí ahora mismito, yo en esa foto, está Poncha Carlito, en esa foto que, que, que estamos viendo ahora mismito, yo lo que veo, una súper estrella. Sí. Yo veo un súper artista. Yo veo un artista, cabrón, grande, nuevo. Otra persona. Sí, sí, sí. Otra persona. ¿Tú piensas que tú eres lindo, Giovanni? No. Yo pienso que yo soy un hombre, hecho y derecho. Y que si soy un hombre, no importa por fuera, es por dentro. ¿Y por dentro cómo eres? Por dentro, sigo siendo un hombre, pero con mucho sentimiento y sensibilidad. Quiere decir que tengo un espíritu. Y como yo siento y padezco, pues soy un humano. Y pues siempre me enfoco en lo que es el corazón, el alma y lo que es la mente. Y no solo eso, también el cerebro, los pulmones, las vocales, el diafragma. ¿Cuántas partes del cuerpo tú puedes nombrar? Tienes 10 segundos para nombrar partes del cuerpo. Dale, una, dos y tres. Hígado, riñón, pulmones, diafragma, vocales, corazón, cerebro, venas, arterias, tendones, huesos, sangre, pies, manos, uñas. ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Llegó Giovanni! ¡Las partes del cuerpo! ¡Con Giovanni Vázquez! ¡Jay! ¡Ví! ¡El original! Mira, ¿cómo te sentís? Ok, pues mira, tenemos muchas cosas que discutir y al principio de este video hay algo particular que yo quería y qué bueno que tú estás conmigo, Hidel, porque el pana que siempre dice que se están copiando de él y él dice que Coscu se copió de él, que J Balvin no era J hasta que él fue Giovanni, Yankee supuestamente también ha recibido sus acusaciones de haberse copiado de Giovanni, pero yo pienso que en este inicio, para mí que el pana te capió algo a ti, vamos a escuchar detenidamente, no tienes que ponchar, vamos a escuchar. Sí, sí, sí. Oye, esto es de residenciales, barrios, porque saben que nosotros somos calles, que nosotros se nos respetan, porque somos barrios y residenciales. Ahí está, ¿sabes a qué me refiero? Sí, a los videos que yo hago, así como que hablando con una pista, Giovanni Vázquez de nuevo se inspira, por primera vez Giovanni Vázquez se copia. No es 100% original. Y se copia, nada más y nada menos que de Hidel Estro. ¿El mejor? La primera es que se copia, porque sabes que todos los grandes artistas se copian de Giovanni. Pero yo soy la inspiración de un gran artista. O sea, que todos esos artistas se han copiado de ti. A fin de cuentas, cuando dan matemática y vuelta. A la pirámide tiene un pico nada más. ¡Wow! Y pensamos que ahí estaba Giovanni, pero no lo ves. Giovanni, eh... No, yo no voy a decir nada. Yo creo que, que Hidel hace unos videos brutales. Cuando él está hablando encima de los edificios, es unos videos inspiradores, originales. ¿Tú te metiste en Apali? Yo, no, no, lo que sucede es que... Te veo hablando como... Mira, eh... Estoy ahora incursionando el reggaetón. Yo le doy gracias a la salsa también. Y el reggaetón para mí es algo mundial. Algo que me corre en las venas desde Die Negro, Die Nation, desde Bicosí, desde el 1998, 1999. ¿Cuándo tú tenías dos años? No, yo tenía ahí como... No me acuerdo, no me acuerdo. Mira, este... Pues te vemos bien. No, no, yo no me acuerdo tampoco. Te ves súper bien y te quiero felicitar aquí. Nosotros te queremos un montón. No solamente te lo hemos expresado en el programa, en este programa, sino que Giovanni, todas las semanas, está grabando aquí en Gallimbo Studios su propio programa. Que sale hoy. Que sale hoy, exacto. Por el canal de Gallimbo Studios, hoy está el programa de Giovanni Vázquez. ¿Cómo es que se llama Giovanni? 30 minutos con Giovanni Vázquez. Pero tú, tú lo has visto. Lo seguro. Chécate esto. Yo vi el de la... El de... El que grabaste ayer que va a subir hoy, yo no lo he visto. Pero el de la semana pasada. Parece Giovanni Vázquez está simplemente esperando a que el tiempo pase. Producción, ¿cuánto llevamos? 15 minutos. Ok, faltan 15 más. ¿Cómo puñetado voy a rellenar? Bueno, quiero darle... Una agonía, una agonía cabrona. Cabrón, la tortura de Giovanni Vázquez. Eh... Quiero mandarle saludos a tal y tal. ¿Cómo tú te sientes cuando prenden esas cámaras? Que al final del día hay que dártela porque tú estás solo en ese programa y tú tienes que arreglártela y cantas y animas. ¿Y cómo tú te sientes? Pues me siento súper bien. Me siento como que puedo ser yo. Que realmente puedo sentirme como el patrón del programa, un animador y un conductor de programas en el cual yo quisiera mejorar muchísimo mi programa, pero yo lo... ¿A porquería la producción? No, no, no. Yo estoy agradecido con la producción, pero quisiera mejorar, por ejemplo, eh... poner algún... eh... algo visual en la parte de atrás, ¿no? Como atrás o al frente, ¿no? Poco a poco. Al frente es difícil porque al frente está la cámara. Tranquilo que estamos... Pero atrás tiene algo visual. ¿Qué otra cosa tú quisieras? Dile a Carlito, mira, tiene ahí a Carlito, dile que... Carlito está ahí. Carlito, eh... Toca botones. Ah, él toca botones de aquí. Le doy un... un ocho. Ah, mira, no le da dinero. Coño, qué montón. Carlito con su satisfacción extraordinaria. ¿Tú piensas, deberíamos botarlo y conseguir a otro? No, no, una persona disponible y dedicada. Aunque tenga su familia, siempre está hablando solamente enfocado en el trabajo. ¿Él habla contigo? No, habla bien poco y son pocas palabras, él solo pocas palabras, pocas palabras. ¿Cuál es el apellido de él? ¿Tú lo sabes? No, no, me imagino que... No, yo tampoco. Yo llevo trabajando con Carlito hace como cinco años y no sé el nombre de él. Ok, eh... Pero, ¿no estás satisfecho entonces con el background que te pusieron? Mira, el background está chévere porque parece de noticias, como que... Y aquí en Notic 6 tenemos las mejores noticias, acaba de chocar un carro en la avenida Kennedy y tenemos la policía más detalle, veamos. Y ahora sí, acaba de suceder en la gobernadora, Wanda, que parece de noticias, el background de noticias. Voy a... En lo que tú hablas. ¿Y cómo te gustaría que fuera? ¿Qué te gustaría tener? ¿Tú sabes que tú pudieras... O sea, tú estás ahí... Tú pudieras decidir lo que quieres atrás, lo único que tú no has decidido. Bueno, eso sí, yo soy una persona bien disciplinada, bien humilde, que me dejo llevar... Repito, es importante agradecer esto de las cámaras, de los medios, de los medios de ustedes, públicos, de este estudio maravilloso y me siento súper contento, súper agradecido de Chenti, de Idelectro y también de Carlitos y obviamente de lo que es Gallimbo Estudio. Muy agradecido, muy feliz... Y Scofield, el productor que se mama un bicho. Bueno, Scotty Field, yo creo que ese muchacho de Scotty Field, Scotty Field, Scofield es un muchacho muy serio, muy disciplinado, muy maduro y yo creo que él está con la visión y yo creo que él está dedicando su tiempo y su experiencia para que mi carrera en esto de Animador Locutor, de mi programa original, mío, que es mío, gracias a ustedes, pues corra magnífico. Gracias, Scofield. Ok, pues mira, lo que yo quiero hacer en este programa porque obviamente quiero hablar de la tiraera, quiero hablar de cómo se llevó a cabo tu relación con Joel, quiero hablar de todas esas cosas, pero el motivo principal por el cual tú estás aquí es que yo quiero llevar a cabo como un mini talent show y yo le quiero enseñar a Giovanni. Hay que hacer el timson de los Jueguitos de Chente, cabrón, hay que hacer. Los Jueguitos de Chente. Saludos a Chironino. Dale like, suscríbete a mi canal que al medio millón me voy a recortar. ¡Bum! Me voy a pasar la máquina, Giovanni. Faltan menos de 60 mil suscriptores para que Chente se afeite el coco. Pero Chente, ¿qué lío te has metido, Chente? Pero ¿sabes qué? Creo que está más cool si me afeito, pero me hago algo ridículo por lo menos una semana. Sí. Tener, dejarme dos moños así, ¿sabes? Pasarme algo cool que podemos coordinar. Ok, pues vamos a ver el primer video. Producción, no quiero que lo ponches. O sea, quiero que lo pongas acá, pero que, porque, pues, tiene, ¿sabes qué? Vamos a empezar con este otro. Vamos a empezar con este. Vamos a empezar light. Vamos a empezar light. Este sí lo puedes poner. Chéquéate esto. Talent Show 2020 con Giovanni Vázquez de Juez. Sí, lo puedes poner. Este lo puede ver todo el mundo. Esta música Ok, ahí está. Ahí está. Giovanni, tú que eres una persona, tú te sabes esa canción, ¿verdad? Soy así, quiero estar contigo aunque sea verte dormir. Eres tú todo lo que quiero dentro de mi pecho y mi corazón. Yo creo que... Esa es versión Giovanni Vázquez. Él se lo acaba de inventar pero esta pendeja estaba... ¿Cómo estaba ella? Estar ariando. Y no... ¿Sabes? Cabrón, yo veo esto y yo digo... Porque obviamente lo que estamos... No, cualquiera va a pensar que está borracha, que no se la sabe, pero está diciendo... ¿Sabes? Quizás... Dale, imita eso que ella hizo pero mejor con tu voz. ¿Qué cabrón? ¿Viste? Estás neveriando, le mete cabrón. ¿Cuánto le da a ella? A ella le estoy dando dos chocolates que venga luego. Muy bien, ok. De chocolate mordío, mordío ya. Mira este, vámonos con este, este... Déjame bajar el volumen. Tic-tac. quisiera aprovechar y hablar sobre la salsa. Yo sé que no se puede poner en esto... De tu tema salsero, de tu tema salsero que te lo piratearon. ¿Qué fue lo que pasó? Es que no puedo creer que después de tanto trabajo, tantas horas en el estudio de música y en una área que era montañosa, lejana, grabando el tema y pues lo riegan, lo roban. No sé cómo, está apareciendo en todos los medios y yo lo quería para mi disco, mi EP, It's My Time y no va, no va, ya no va para ahí. ¿Para qué, Joel? Pues Joel, ¿qué te lo piratearon? Joel es un virao. ¿Tú estás diciendo en este programa que Joel es un virao? Nunca, 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 nunca diría algo así. De hecho, nunca le tiraría la mala. Yo soy una persona muy agradecida. Yo no voy a morder quien me da de comer. By the way, cabrón, yo te voy a contar algo que pasa. Yo no voy a morder quien le da de comer. Nosotros le damos de comer aquí y te vas a criticándonos por la jede, cabrón. Mira, pero vean acá, vean acá, dime tú, si ahora mismo el tema, la salsa, fue regada, fue robada y dicen que fue molusco, no fue molusco, no fue molusco. Tú lo grabaste en un estudio y lo dejaste ahí. Sí. Y el tema de ahí fue que se fue. Se quedó en el, estaba en el estudio de música. ¿Y qué estudio, qué estudio, qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Estaba en el estudio de música DJ Gombi en Lares y allí no se va más que para la producción. Eso lo tiene Águila, lo tiene Joe, lo tengo yo y lo tiene una muchacha, nosotros, más nadie. No, 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 porque Bianca es parte de la producción, una persona muy seria. Ok. Muy seria. Ajá, ¿y qué pasó? Se fue, tú dices Gombi, fue Gombi. Mira, yo no digo eso ni lo dirían jamás. Ese es parte de la producción más en el primer EP It's My Time. Cabrón, ¿y quién fue, cabrón? ¿Cómo se pirateó? Yo no, yo no, eso es falso. Hay gente que dice... Fue Molusco, fue Molusco. No, hay gente que dice que la gente lo piratea a drede. Pues no, no quise hacerlo ni quería que lo hicieran. Eso estuvo mal, ¿entiendes? Róncame si tengo que piratearla, si tengo que regarla. Pues orgullosamente lo hago con amor y de corazón para mi gente. Pero en este caso de la salsa, no. Eso era un palo para los chinchorros y los negocios. Eso con tabaco y ron. Es una salsa que se llama Espíritu Burlón y dice así... Espíritu Burlón, tú no puedes conmigo. Yo lo escuché. Escucha Gélez. Tú no puedes conmigo. Yo lo escuché, yo lo escuché en un chinchojo que tú lo pusiste en tu story y se escuchaba cabrón. Yo dije, coño, él se escuchaba cabrón. Él fue con el CD y el chinchorro lo puso y lo dejó ahí. ¿Cómo terminó esto? No, no, no. Eso no es montado. Esto es 100% seguro. Estoy muy molesto. Es impresionante cómo se riega, cómo de WhatsApp se desaparece, cómo del Internet o cómo del estudio de música se desaparece y aparece en todos lados y ya no puedo tenerlo. En mi EP, It's My Time, yo por lo menos mi decisión es ese tema, la salsa Espíritu Burlón no va para mi EP, It's My Time. Está por todos lados, pues si me la robaron, desapareció. ¿Sabes qué puede ir? Porque en el, por ejemplo, en el disco este primero de Bad Bunny estaba la canción de Drake y ya había salido, ¿entiendes? Estaba mía y esa canción había ganado y todo, pues doble oro, tres platinos y mierda. Sí, inclusive la de Barrio Fino o la de Dariengui también. Que puedes ponerla aunque la canción ya esté pirateada, pues ponela y ya te aseguras que tenga un disco de oro, ¿entiendes? Sí, sería un éxito porque a la gente le gusta mucho, así que pueden bailarlo por ahí, ya está. ¿Cuál pegaste la canción? Está bien pegada, bien pegada, inclusive me están diciendo que quieren que la canten las patronales en esta Navidad. Ok, pues te voy a decir algo, yo estoy molesto con Giovanni. ¿Por qué? Giovanni es una de las personas más difíciles que hay. Giovanni llegó aquí a la hora que se le estipuló. Ajá, por primera vez, por primera vez, o él llega temprano. Fíjate, Giovanni, siempre es puntual. Yo estoy haciendo una entrevista a otra gente, no voy a decir el nombre porque esa entrevista todavía no sale. Estoy sentado en esa esquina con mi laptop abierta porque los invitados, un dúo. Ajá, un... Y... Un dúo importante para mí. Un dúo importante, entonces... Y tú tienes la entrevista primero que yo. Primero que yo. Pero escucha, y del cabrón. Tú recibes un texto. Es que esta parte Giovanni no la sabe. ¿Qué dice el texto? Voy a buscarlo, hombre. Porque este cabrón jodió tanto y tanto en plena entrevista que yo digo, ¿cómo puedo controlar? Porque estamos solos en el estudio, Carlito y yo. Carlito está ocupado. Saca al nene, please. Está jodiendo. Anda pal carajo, seguridad y todo. ¿Tú te diste cuenta cuando yo textí eso? impresionante, lo hiciste muy bien. Impresionante, seguridad y todo. Sácame al nene. ¿Y por qué tú no entraste? Porque yo estaba depositando en el cojeo o el cheque del IARES. Pero esto huele bicho. Yo estoy haciendo la entrevista. Yo pensaba que era el nene de uno de los cantantes. Yo pensaba que era el nene de uno de los cantantes o algo así. Yo jamás me imaginé que hubiese sido Giovanni Vázquez. Me dicen trejodienda, trejota, trejodienda. Mira, yo estoy haciendo la entrevista y yo tengo la cámara y yo veo que Giovanni está entrando al cuadro de cámara y... ¿Qué tú querías hacer? Yo creo que una... ¿Tú querías estar en la entrevista? Es una falta de ética de mi persona y pido disculpas, pero sí quería aparecer como mi cara y hacer como que... O simplemente que dijeran saludos, Giovanni, qué bueno que estás bien y ellos continuaran como profesionales. Eso es lo que tú estás buscando en el saludo de ese grupo. Sí. Como que te vieras, ah, mire, ahí está Giovanni, coño, hace tiempo no vemos a Giovanni. Vamos a hablar con Giovanni, chato. Sentra, hombre, Giovanni, ¿qué has hecho? ¿Y el Ipi? ¿Cómo va el Ipi? Exacto, exacto. Ok, pues mira, vamos aquí al segundo... Farandulero. Al segundo talento, al segundo talento. Son panas, son panas. Mira esto, mira esa lengua. Mira para allá. Sí, 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 este, este, perdón, este sí se puede poner, este sí se puede poner, vamos. Qué lengua, un foo. Ok, hasta ahí el talento. Mira para allá. Esa lengua, ¿no te gusta esa lengua ahí? No, cabrón, te da un grajeo y te oficia. Eso es como grajearte este con un bicho en la boca. Te grajea eso, cabrón, y te mete toda la lengua en la boca y tú estás ahí. Pero cabrón, ella no va a sacar la lengua full. O sea, cuando tú te grajas, tú estás sacando la lengua full. No, yo, pero a mí no me sale la comida mía. Esto es lo más que a mí me sale. Y tú, y tú Giovanni. A mí me sale esta quinta. Ah, mira, tú eres bien lenguón. Pero, pero esa es la de que digo hoy. Ajá, 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 yo creo que no, no entiendo. Ponla a bailar, ponla a bailar, ponla a bailar la lengua. Algo ahí con la lengua. Demuestra tu talento es con la lengua. Estas muchachas son impresionantes, que son chentes y delictos. Ajá. Y delicientes, chequéate. Ajá. 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 No, pero una canción, esa está fácil. Ay, Giovanni, cabrón. No, imagínate. Siempre eres cabrón. Imagínate, imagínate, imagínate. Shéguate, shéguate. Imagínate, imagínate. Y llegue a ver. Su amor, la razón, lo puedo ver. Wow, Giovanni Vázquez. Se canta, le puede cantar una canción mientras le vamos al crico. Esa es buenísima. Y tú, a la hora de tú practicar sexo oral, tú utilizas mucho tus músculos. ¿Qué beneficio hay en el sexo? Para tú tener una cara tan ejercitada por tus ejercicios de canto. Mira, el beneficio es que... Pégate más al micrófono. El beneficio es que... O sea, primero que como bota algo, ¿verdad? La pregunta, ¿cuál fue? Que si el hecho de que tú eres un cantante que hace ejercicios de calentamiento, yo estoy seguro que... Yo te he visto antes de subir escenas hacer... Y mueves la lengua y haces esto que yo antes de subir al escenario también hago... Y hago ejercicios para el rostro. Para entrar caliente al escenario. A la hora de tú practicar y tener sexo con tu pareja o algo, tú utilizas eso... O sea, el hecho de que tú eres cantante y ejercitas tu cara, ¿te beneficia a la hora de chingar y eso? Me beneficia en la hora de mamar crica, mamar chocha, porque es sencillo. Puedes mover mejor la lengua, la garganta y la quijada. Por lo tanto, pues, puedes durar más tiempo. Te quitas menos rápido. Te quedas más tiempo. Puedes inhalar y exhalar mejor. Es como estar ahí... Mientras tú practicas de sexo oral a la chica, tú respiras como que tú estás... Porque, por ejemplo, yo cuando yo tomo... Mira, mira con qué lo voy a comparar. Si yo estoy tomando de un vaso, a mí no me gusta tomar y respirar mientras tomo. Yo tomo un buche, me alejo del vaso, respiro y sigo tomando. Pero quizás ese no es el modus operandi a la hora de mamar chocha. No, no, no. No, ahí no. No, ahí tú estás ahí pegado. Tú estás ahí pegado. Y cuando estás ahí... Ahí mismo estoy ensayando el diafragma y la lengua, el músculo y las vocales y la quijada para poder tener mejor cántico y poder continuar con mis videosaludos y mi show en vivo. Mira, ¿qué es la que hay con el huele bicho de Pharaón Love Shady? Ese es un huele bicho. Ya me tiene cansado. El pelo súper ridículo, la manera de hablar. A mí no... A mí no me interesa dónde seas. ¿Entiendes? Como estás hablando, ¿entiendes? Como te ve. No se ve profesional. ¿Qué tú crees del ra? El ra. Él está leyendo todo el tiempo, gente, leyendo todo el tiempo. Eso es que le mandan, ¿entiendes? El libreto. El tiene un escritor que le envía el libreto. Lo tienen controlado, ¿entiendes? Eso es un producto. Y el ra ese, pues... La rajada de culo que le estoy dando en una tiraera que acabo de hacer para él, Pharaón, y también para Gallo, y también para Sistineine. Anda pa' el carajo. ¿Sabes el problema de esto? Los híbridos. ¿Y cómo? Ok, él tiene los híbridos gans. ¿Cuál es tu ganga? No, no, el chamaco lo que dice. Imítalo, imítalo. Saluda a toda la gente de Perú porque yo estuve en Perú en el 2010 y estuve en Festival de la Vendimia, en el Teletón de San Juan de Liga. Son buena gente, son buena gente los peruanos. Y en el 2.5 también. Sí, son gente preciosísimos. A veces se cuelan a japoneses chinos allí dentro de Perú. Pero yo les quiero decir que... Sí, sí, yo estaba caminando por ahí y me decían Rishi Martin, Rishi Martin. Y no, no, no. Era Giovanni Vázquez, tú sabes. Y sinceramente... Pero lo que quieres decir es que te gusta la gente... Tu problema no es con los peruanos. Tu problema es directamente con Pharaón, Love Sheep. Sí, porque le están dando una exposición que merezco yo. Porque yo sí tengo talento. Yo me atrevo a retarlo. Mira, ¿qué pasó? Tú me tiras, yo te tiro liricalmente, musicalmente. Pero lo tuyo va a ser mucho palabreo. Lo mío va a ser melodía, ¿entiendes? Y mucha voz. Tú sabes imitarlo a él, ¿cómo es que él cansa? Sí, no, no. Él cómo habla. Él dice, saludo a mi gente, saludo a mi princesa. Y aquí hay mucho amor porque aquí hay mucho talento. Aquí hay talento de verdad. Yo sí tengo corazón y yo sí me gano las cosas por mí mismo. Y yo sí soy Pharaón Love Shady y yo soy un rapero, un cantante, un artista de verdad. Y es para mis princesas. Oh, igual. Híbrido gang, híbrido gang, ra. Sí, sí, híbrido gang, ra. Ra, 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 ra. Ra. Wow. Ra. Qué problema. ¿Sabes el problema de esto? El Pharaón le copió el ra ese a a Indie Flow. Ja, 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 ja. Te voy a decir el problema que tenemos un problema aquí. ¿Cuál es? Porque tenemos una batalla interna dentro de la familia. Boom. Porque yo considero a Giovanni como un hermano de nosotros. Sí, ese es mi hermano, mi hermanito. Pero el dominio es primo. Sí, el dominio. O sea, el dominio también, aquí, ¿no le puedes tirar al dominio o tú le querías tirar al dominio? No, no, no. Eso ya no va. Y quiero decir que él tiene novia allá en Perú. Malucha, Malucha, un beso. Te quiero mucho. Y te solo me... Malucha, amigo. Mira, dominio, cuidado. Cogiéndole el jajeo al pana. Mira, yo me he dado cuenta que Pharaón como que le está copiando. Él dice, locura, paz, humildad. Sí. Qué loco, humildo y real, cabrón. Mira, yo conozco lo que pasa. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es lo mismo. Mira, yo conozco al equipo. Locura, amor, humildad. ¡Garrá! Sí, yo no conozco. Yo sé que de dónde viene eso. Y viene de... O sea, él va a hacer un tema nuevo. O sea, que él tiene el pelo en la cara. Decía, me peino sin ver. Es el próximo tema. Me peino sin ver. Y yo vi Giovanni que tuvo un momento que... Tú primero saliste con el pelo así al frente tapándote. Y después se copió. Eso es así. Mira, yo tengo ese... ese cabello así de esa forma desde que canté en la tarima grande el concierto frente a 18.000 personas en el Coliseo en el concierto de Bad Bunny. Sí. Y por eso, ¿tú crees que él ahí fue que se percató de tu estilo? Y ahí fue que se copió. Porque él lo vemos que es bien parecido también, que trata también de impresionar. Él es solamente imagen y producto. Yo conozco su equipo de trabajo. Yo sé de dónde viene. Y si cuando él dice esas cosas de locos, humilde y todas esas cosas, eso viene ya de John Zeta. Así que si John Zeta y el dominio decidieron apoyarlo o si decidieron apadrinar a una sola persona en Perú y hacerla famosa, mucho éxito, pero que esa persona demuestre con talento. Para mí que John Zeta es el que le escribe los libretos a él. Mira, no tiene talento. Libreta, libreta. Para mí que el escritor de los libretos de sus videos lo escribe John Zeta. Mira, si yo te lo digo, esos muchachos tienen su equipo de trabajo y están ayudando a ese muchachito, faraón. Tú no tienes problema ni con John Zeta ni con Dominio. Yo no tengo... Tú los quieres mucho a ellos. Yo les tengo mucho aprecio y mucho... ¿Lo has conocido? Respeto y admiración. Yo no les quiero ni les amo ni nada. Y a Chente, y a Chente lo quiere. ¿A Chente lo quiere? Sí, a Chente, sí. ¿Y a mí me quiere? Sí, bueno. ¿A cuál de los dos nos quiere más? Bueno, yo quiero... A Carlito. Yo quiero más a Chente y yo aprecio a Idle, pero John Zeta y Dominio yo no tengo una en contra, ¿entiendes? Ellos son panas y yo te digo, si ellos están trabajando al chamaco, perfecto, pero la guerra ahora es contra ese chamaco. Chamaco, escúchame bien. Esta tiraera es para ti, para Gallo y también para 69. Tú me tienes que conocer a mí y me vas a respetar. Esto es entre cantantes, entre artistas, entre famosos. Yo soy el del momento. Estamos. Deja la loquera. Salte pa'l carajo. Faraón. Papá, Faraón, Love Shady. Para mí era un ridículo, un charro. Te lo dice un latino puertorriqueño boricua de aquí, de Puerto Rico, de la isla del encanto. Y si tú quieres entrar a mi nido, estás fuera porque no hay espacio para ti en mi nido. No hay, no hay. No, no. Esta tiraera es para él y ellos dos. Si Faraón te pide, si Faraón, que sabemos que también, o sea, hizo un temita también con Kevo, que también de Puerto Rico, por tu parte, te entiendo si también estás molesto con Kevo, porque Kevo pudo haberlo hecho contigo, pero decidió coger la ola de Faraón. Mira, yo no voy a trabajar con Kevo, a menos que haya una cantidad, más de 10 mil. Que él te pague, que Kevo te pague a ti. Sí, más de 10 mil. Yo creo que yo no voy a aceptar hipócritas luego de que ven las bolas que tiene bicho, que ven que tengo los cojones puestos. No, yo no voy a aceptar gente hipócrita, eso no. ¿Para el carajo con Kevo? Eso es así, eso es así. ¿Qué mensaje le tienes a Kevo? Pónchalo ahí. Kevo, este mensaje es para ti, canto de cabrón. Le diste la oportunidad al equivocado y ahora, el equivocado, pónchame aquí, el equivocado, el equivocado, tiene unas palabras para ti, Kevo. Giovanni Vázquez, el micrófono es tuyo. No grabaste conmigo, no me escribiste, no me llamaste. Entonces, no hay break, no hay espacio, Kevo. No, no, y no, ahora no, ni tú, ni Pepe Quintana, ni tu productor maneador, ni tu gente, no me interesa. Mira, 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 yo mejor grabo un featuring con Marble Boy antes de grabar contigo. Kevo, adiós carrera. Se apagaste, papi. Apagón. ¿Te jodiste? Que no se llame para el choli, para abrirle el choli, que no va a cantar ninguna orinqueña, papi. Miren lo que voy a poner aquí. Para la gente que no sabe, que no reconocen el talento inmenso de esta gran figura que nos acompaña hoy en este episodio histórico, les voy a refrescar un poquito la memoria de lo que aconteció hace un año en el Choliceo. Concierto de Bad Bunny. Coño, había mejores tomas, ¿por qué esa? ¿Por qué esa? Vamos, vamos, vamos a escucharla un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sí, sí, sí. Pero puedes seguir criticándola conmigo, no hay ningún problema. Bueno, ya. Wow, 18 mil personas. Estar ahí se sentía como un transporte, de transporte. Entonces, ¿y qué yo hago aquí? Pelo largo como faraón. ¿Qué faraón? No, 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 papá. Yo soy el Love y yo soy el Slim Shady. Salte pa'l carajo. Escuchen esta parte. Todo el mundo cantando conmigo. Oye, esto, oye, esto, oye. Espérate. Wow, esa parte está durísima. Wow, qué toma maravillosa. ¡Ea, Ozuna, me copiaste! Wow. Y yo me lo gozo. Esto es lo mío de chamaquito desde los seis años. Wow. Qué lindo lograr sueños y metas poco a poco escalón tras escalón. Cuántos sacrificios. Qué mucho sudor de frente. Esto es ser un baladista y representar mi patria, mi país, mi Puerto Rico. hoy en esta parte quiero hablar de esto. ¿Qué pasa ahora? El final. ¿Qué pasó con el micrófono? Zoom, zoom, zoom. ¡Wow! Giovanni Vázquez, ahí lo tienes. Ok, Giovanni, en esa parte. La mejor vez que se ha cantado la Borin, que en la historia. Esa parte que tú dijiste que la gente quiso, se te adelantó. Sí. Eso no confunde en esta parte específicamente. No, porque acuérdate que nosotros los cantantes artistas profesionales de años de experiencia no podemos estar al mismo nivel de ellos porque aunque es para ellos el concierto y somos entretenimiento no podemos estar al mismo nivel porque no es mi concierto. Como soy un invitado especial y no es mi concierto, no es mi show, pues entonces yo hago lo que yo quiera. Pero cuando es mi show y mi concierto no puedo hacer lo que yo quiera sino que tengo que ir waving. Como que el pez nadando junto a los tiburones y todos juntos bailando la macarena. ¡Wow! ¿Qué pasa con la macarena debajo del agua nadando los pececitos? Mira, ok, bueno, pues ya hablaste de qué es lo que pasa con Faraón Love Shady. Sí, sí. Por lo visto, adiós carrera de Faraón Love Shady. Se llevó enredado a Kebo. Por culpa de Kebo querer colaborar se jodieron los dos. No tienen carrera. La cuestión, chente mala mía, es que yo le dije que sí Kebo hizo un tema pero le iba a preguntar si grabaría un tema con Faraón, si Faraón viene y te hace el acercamiento, ¿estás dispuesto a grabar un tema con Faraón? 20 mil dólares tendría que ofrecerme. Muy bien. 20 mil. Si no, sin 20 mil no se hace. Esto sería un verso y yo participo de uno o dos temas y nos vemos, bye, no vas a montarte en mi tren, no vas a montarte en mi barco, tu carrera, off, se va a acabar desde ahora, esta tira eres para ti para aplastarte, trata de levantarte, no vas a poder, eres un ridículo, cantezangano, Faraón, tú vas a aprender a respetarme y a saber que yo existo porque tú no existes ni vas a existir, Faraón, ese nombre está ridículo, todo tu nombre completo es una mierda, papi, amo a tu gente pero a ti, no te amo y no te acepto. Él debe saber quién es Giovanni Vázquez. Ya está, esa es la que hay. Él obligado que sabe quién es Giovanni Vázquez. Puñeta no sabe quién es Giovanni Vázquez. Giovanni, ¿qué carajo pasa con el otro huele bicho? Gallo de producer. Mira, lo que pasa es que yo grabé varias veces, trabajamos varias veces, estuvimos en los estudios y siempre hubo discusiones porque yo siempre andaba con mujeres y entonces yo andaba con mujeres y discusiones todo el tiempo porque ellos como que querían grabar canciones, yo también, pero las mujeres, entonces de momento estamos grabando y él me dice wow, cógelo easy y yo comogelo easy que tú me invitaste, tú me escribiste y ahí se grabó el tema y luego entonces cuenta la leyenda, yo sé esta historia ahí del que estaban grabando y Gallo se molestó o el productor el que estaba bregando con la computadora se molestó como que no podía bregar contigo no, el productor le dijo mira, yo te estoy alquilando esto a ti Gallo este, por favor, dejen, dejen de, por favor, hagan el trabajo y yo, y pero, pero sinceramente yo, yo estaba para el trabajo ¿entiendes? fue un malentendido en ese momento como que mira, pónganse para el trabajo mira, ¿qué pasa? porque el estudio no era de Gallo era de otra persona y se pasa en estudio en estudio se pasa, mira, como gallina de estudio en estudio ¿entiendes? mira, quédate en un solo sitio siempre estás como gallina corriendo de lado a lado socio, escondiéndote como en el closet ahí, mami, mami tun, 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 mira, baja, baja el volumen baja el volumen mamá, voy anda para el carajo mira, pero Gallo está potroncito tirando puño por ahí que tú le dices se tiró ayer a Dalex ¿viste? es que es potrón también cabrón que es potrón porque lo de Dalex lo de Dalex estuvo bueno porque no es que él se tenga que picar pero es como que ah coño que es chévere que mucho colega mío está aquí babiándose poniendo emoji babiándose con mi mujer que eso es una cabronería también o sea, tú puedes darle like le puedes darle like yo pienso que lo de Dalex fue también joder o sea, yo pienso que el post de Dalex sí, pero le puedes darle like le puedes darle yo por ejemplo puedo darle like a un post de tu de vero y tú de esto pero tampoco le vas a poner una foto un emoji ahí de que te estás babiando cabrón un pepino y tres gotitas de agua ajá, cabrón ¿entiendes? y no solo pasó pero Gallo está buscando meneíto ahí vamos a ver si este Dalex me contesta y se le puso bien guapetón no, 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 no solo pasó eso en el estudio sino que también lo que pasó es que yo le digo vamos a grabar él me dice vamos a grabar entonces ¿qué pasa? no llegamos al punto de que tenemos mala comunicación y yo lo llamo cuatro veces porque lo del estudio pasó y se grabó Bestia Muerta y fue un éxito Bestia Muerta fue un éxito y de momento yo lo llamo yo lo llamo lo llamo y no me contesta que no me contesta ¿ese tema salió? ¿cómo no me va a contestar? Bestia Muerta Bestia Muerta sí, Bestia Muerta eso es una mierda de letra Gallo Gallo yo sí soy un gallito de pelea ¿cómo es? ¿tú quieres ver? y de verdad que yo quiero decirte que yo te llamé cuatro veces y cuando yo te llamé cuatro veces ¿sabes lo que pasó Gallo? ¿qué pasó? que me contestaste bien bravo y yo te dije wow, wow, wow a mí tú me bajas y me dice ¿cuál es la insistencia de estar? no, a mí tú me bajas ok, porque yo un productor de los míos te envió algo un dinero ah, sí es cierto pues entonces ah no, cuando pase la cuarentena pues vamos a trabajar o no vamos a trabajar entonces espérate, este chamaco está guapito o me ayuda trabajamos o pa'l carajo y tuve que enfrentarlo y tuve que enfrentarlo y por eso esta tiraera para ti Gallo espero que te aguante este y te chupe la otra porque sigue mondándote muchas más oíste para que respeto otro que se quedó sin carrera eso se va eso se acabó ese jueguito en las redes de estar por ahí llamando la atención haciendo el ridículo ¿qué tú pensaste? se acabó con esta tiraera yo creo que se le acabó su carrera por completo ya la gente va a entender que senda porquería en la música y si lo pillas y si lo pillas ¿qué pasa? nada, picheas picheas te vas para otro lado no, no, no si te lo pillas si yo pillas para vos ten bol, ten bol hay que tener cuidado porque ya Gallo demostró está bien, pero si lo pillas no dale pero cabrón Gallo estamos relajando aquí cabrón o sea cabrón estamos aquí jodiendo de repente a ver el colmo que Gallo se encojone también cabrón es capaz cabrón si porque a mí me dicen que un muchacho cambiando el verdad yo sé que el dominio no se encojone con nosotros porque sabe que whatever pero Gallo es un poco volátil la pana o sea ten cuidado con lo que vaya a decir vuelve a hacerle la pregunta si lo pillas por ahí de repente se encuentran por ahí tú con Gallo agreglan los problemas él te va a decir papi me tiraste ¿por qué me tiraste en la canción? ¿qué va a pasar? o sea no es que estoy hablando de puño ni nada o sea él se lo encuentran de frente él te va a confrontar porque le tiraste en una canción ¿qué va a pasar Giovanni Vázquez? primero que eso no le importa a nadie pase lo que pase ¿entiendes? yo sí soy un gallito de pelea ¿entiendes? y aquí tiene que haberse el respeto yo sé la situación de estar peleando en las calles ¿entiendes? y las cámaras y la gente y los guardias y también los maleantes calles o sea yo ando con 70 a 50 y a 100 pero ¿qué pasa? tú tienes que entender brother que esas cosas de demostrar con pelea eso déjaselo para los ring eso déjaselo para los boceadores esto es música y aquí se demuestra con música con letra y si yo quiero ver yo quiero escucharte tu letra y tu música a ver qué es lo que tú tienes para ver si tú vas a seguir sonando como campana de aceite o sea que lo que tú suenas es como 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 un robot mientras que yo sueno leal ¿viste? tú suenas como robot ¿entiendes la diferencia? ¿cuándo fue la última vez que tú peleaste a los puños? oh wow hermano es impresionante es impresionante como el chamaco está dando que hablar por pelear públicamente magnífico magnífico buena pelea magnífica pelea felicidades lució bien bueno como todo boxeador tirando la cabeza primero adelante la cabeza primero adelante mira chequéate esto yo te tiro la cabeza y después de la cabeza te tiro los puños la cabeza y los puños así no se pelea así no se pelea Giovanni mira yo creo que los boxeadores tienen sus técnicas y muy respetados felicidades porque Iván Calderón te ha entrenado a ti y Trinidad Record Tito Trinidad me ha entrenado a mí no estamos para pelear estamos para guerrear liricalmente faraón gallo 69 zumben porque esto es para ti vamos a hablar en serio esto no va a pasar esto es musical esto es talento de artista vamos a suponer vamos a suponer esto no va a pasar lo que voy a decir no va a pasar pero vamos a suponer que ustedes dos se enredan a pelear ¿quién gana ¿quién gana? ¿tú o gallo? esto no va a pasar no esto no va a pasar pero yo esto no va a pasar pero yo le voy a Giovanni esto no va a pasar pero yo le voy a Giovanni yo creo que gallo ah tú te vas con gallo tú eres de la esquina de gallo eso es timbirau timbirau pero cabrón gallo es como tosquito así como yo no me atrevería a pelear con gallo mira si ustedes quieren saber más de esta pelea lo que tienes que hacer es escuchar Róncame que viene de World of Music con DJ Gumbi y con Águila Manchon el de los titeritos de las calles el número uno oye así que aguántate porque Róncame es para ti gallo y para Faraón y 69 mi gente ahí van a saber sobre esta pelea si es verdadera o si solamente es lirical musical vamos allá somos calle este es Giovanni JV y pues la tiradera a Gallo a Faraón y a quien más y a 69 que se julló que se julló desde que salió la tiradera tuya vi que se salió todo el internet pero se fue de que ya no está en las redes se fue de internet porque todo el mundo le estaba atacando papi te apagaron te apagaron te apagaron porque con los previews que subieron hoy del tema todo el mundo estaba diciéndole papi te apagó yo digo es que te apagó en las tiraderas yo he dicho no va a entrar a mi nido y también le digo chota cómico parece un payaso de circo con esos colores coloridos de circo y payaso y también obviamente a mis tiraderas le estoy diciendo quieres entrar a los latinos quieres cantar latino eres México felicidades pero era inglés y está cantando latino también para también a colmo entrar a mi público a mi gente que es tan difícil tu gente ok pues tú has demostrado y con este tema estamos viendo una faceta más callejera de Giovanni y yo quisiera ver te voy a hacer unas preguntas para ver si tú eres lo suficiente calle como para quizás entender estas palabras ¿qué es? ¿qué es una corta? ¿qué es una corta? una corta es un manno 50-07 es plateado y es pequeño muy bien ¿qué es una caleta? ¿qué es la caleta? una caleta es puede ser o una máscara o puede ser una caleta la caleta que me protege dale que es una caleta que es una caleta una málcala una máscala escríbeme escríbeme que es caleta ok ¿qué es? ¿qué es? ¿qué significa el muerto? el muerto en un punto ¿qué es el muerto? bueno el muerto es ya tú sabes diferentes cantidades de de drogas dinero o alma ahí está el muerto ahí está ahí está guardado ahí está puesto en esa área específica que solo sabemos nosotros y no los demás ¿qué es la prote? la prote la prote es algo también yo no sé qué es la prote sí, sí la prote es eh mira dame la prote la prote es que tienes que darle esa prote que tanto necesita la prote que necesita es como que lo que siempre le vende o lo que siempre le regala ok ¿qué es el buche? ¿el buche es que se llama? sí, sí el buche es mantener buche es como que hacer buche es como que no, no el buche el buche es lo que cuando los adictos hacen la fila en metadona ah, sí, sí el buche de metadona el buche de metadona ok eso es para personas que ya salieron del heroína y el crack y están usando metadona para sentir la misma nota es adictivo pero es natural que esa adicción no le va a crear ningún tipo de enfermedad y aquí estoy hablando porque yo tuve una discusión con alguien que me dijo que esto sucedía y yo dije eso no sucede que y ese alguien me dijo que porque cuando te entregan la metadona te velan te lo tienes que tragar sí, sí, sí y después vienen los adictos y vomitan lo que acaban de consumir y lo venden y lo venden porque y ese es el buche ¿verdad? sí, sí lo venden porque y después van y se meten material porque es que si tú te tragas si tú te metes la metadona te cancela el efecto de la droga no sabía eso tú tienes y tú te metes metadona hoy ahora por la mañana después por la noche por la tarde no te metes droga y no te hace efecto como que no sabía yo por lo menos con condón mira es un tema muy fuerte yo saludo a todos los vagabundos que yo me paso dándoles comida y bebida en Santurce estos vagabundos han pasado cosas horribles en su pasado así que vagabundos adictos que están en Santurce y que están en las calles de Puerto Rico gracias por aceptar mi comida y mi bebida y que Dios les bendiga la caleta es lo mejor que una caleta una más cala que será una caleta pendiente el chiste de que es un un moño un un codo un grupo de niños cantores y que es un moño un animal que come guiñeo chistes pendejísimos de los noventa bueno Giovanni una caleta como se da el junte porque vemos que Jowell prácticamente te ha adoptado si y para mi por lo que parece de por fuera es que Jowell vio toda la atención que estaba recibiendo Faraón y dijo no no yo voy al mío y que paso el hombre me escribe me llama muchas veces yo soy bien difícil yo no confío ve hasta que pues doble confiar y ahí pues pude ir a su estudio música a su casa y pude salir en sus guaguas con su familia y sus amistades y obviamente ahí pude tener unos encuentros en personales con Jowell en el cual entendimos que queremos en Dios que siempre tenemos a Dios en nuestros corazones nuestras mentes y que también nos duele mucho la partida de Abelino que él y yo pues nos conocimos cuando niños y crecimos en la misma vecindaria cuando Abelino Muñoz su padre pues estaba con nosotros compartiendo allí con su hermano y su esposa y de verdad que es lindo él y yo el poder reunirnos entrelazarnos espiritualmente como hermano y amigo es algo muy bonito estuvimos en su casa y en los estudios de música estuvimos en estudios de música de Puerto Rico en diferentes pueblos que había idea para no responder diferentes pueblos ¿cómo se dio el Junte? ¿cómo se dio? él te llamó el Junte se dio él te texteó te escribió por Instagram se dio cuando World of Music World of Music y yo me escriben por diarios meses de Instagram gracias a Instagram por existir gracias a Facebook por existir y por todas las plataformas digitales y también te quiero decir que también Gombe ¿qué te escribieron? ¿qué te escribieron? Giovanni ¿qué te escribieron? ellos me escribían Giovanni queremos hacerte una estrella queremos ayudarte queremos grabarte y yo en mi depresión no, no yo no voy a aceptar nada pero mira acepta por favor no confío no confío no, no y como que hasta que por fin dije pues está bien voy a acceder pero cuando tú les pichaste ¿cómo te ponías? ¿cuál era tu cara? como que tú decías no, voy a coger el teléfono no, no yo nunca me puse como mierda y bicho de decir nunca contestaría simplemente como que no, gracias está bien no, no, no gracias porque tuve un pequeño altercado en un pasado que yo dije pues no, gracias está bien vamos a dejarlo ahí ¿con qué altercado? ¿con quién? no, no, no es que Joey y Randy no son fáciles el altercado fue que yo iba a abrir el concierto de Joey y Randy y no pude tuvo un accidente de carro un muchacho me dio pon choque contra el cristal llegué me escapé del centro médico llegué allí al coliseo es verdad, es verdad y Joel me llevó al hotel me dijo date un bañito que vas a cantar en crono y me puse a cantar 15 minutos en crono pero en el coliseo no pude abrir la Joey y Randy y ahora él me dijo aunque le abriste como le abriste a Bad Bunny aunque no me abriste a mí en mi concierto le abriste el concierto de Bad Bunny como Bad Bunny y Rima me están ayudando a mí como iba a perreo Joey y Randy ahí entonces viene que que dijo yo te voy a ayudar a mí me están ayudando y yo quisiera retirarme pero te quiero ayudar porque estamos en los últimos tiempos y tú te lo mereces yo te adoro y te quiero tú te lo mereces mira aquí producción me acaba de enviar una entrevista que a Giovanni le hicieron ese 21 de noviembre después del accidente vamos a ver esto anda bueno Giovanni ven acá tú saliste del hospital ¿cuándo? el mismo lunes ¿qué fue lo que te pasó? me dolía mucho la parte del frente y atrás de mi cuerpo por la barriga y la espalda baja no eso no fue eso no es vamos a verlo vamos a verlo eso no es eso fue estreñimiento que tuve que ir al centro médico vamos a verlo estreñimiento estreñimiento ¿tú has visto esto? cabrón amárrate los gavetes esto está cabrón esto está cabrón dale like y suscríbete que el contenido de este canal es así de gracioso siempre chequense esto no van a reírse con cojones alguna caída una pela te pasó algo dormiste mal tienes alguna condición tiene que ver con el estreñimiento que tenía todo se quedó adentro pillado ya estaba bien pipón por los lados y por el frente y atrás ¿no? yo rebajé ¿sabes qué hice? Giovanni hace noticias de todo Giovanni hace noticias de todo se estreñó eso le pasa mucho consiguió una entrevista cabrón hablando de que no puede cargar cabrón mira esto cabrón esto está cabrón déjame ayudar a la gente si estás estreñido estreñida vayan al hospital que ahí les van a dar unas instrucciones de que vas a comer y beber para que puedas entonces ir al baño normalmente porque el estreñimiento es por culpa de qué? de carbohidratos sin fibra que están consumiendo muchos como con Flay etcétera pendiente tiene que ver con el estreñimiento no 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 ese no es espérate ok el video después del accidente espérate pero vamos a ver este vamos a ver este ok ok ya estaba bien pipón por los lados y por el frente y atrás ¿no? y en ese momento ese dolor tan fuerte que me dio en la barriga y en la espalda pues por esa misma situación que conté anteriormente ahí pues fue que ese dolor tuve que hacer algo y fue a las 5 de la mañana me dijeron que tengo que eliminar muchas cosas que estaba consumiendo se me quitó el dolor gracias a ellos me relajé mi papá llegó allí estuvo conmigo en ese momento tan malo esa fue la vez que tú estabas pidiendo casquetas en el hospital y que me metió un tubo por el pene que yo dije no gracias no quiero bellaquear contigo ni con nadie pidiendo casquetas el tubo por el pene hasta el final para el corine un dolor pero no habían puesto eso eso es horrible no es tan malo lo malo es cuando te lo quitan es un foley me sentí muy bien con él compartí con él arreglamos diferencias porque estaban molestos ustedes tenían problemas ¿qué les pasó? estábamos discutidos estábamos de mala y esto de verdad fue para eliminar el odio y el rencor y para perdonarnos fue algo muy bonito compartimos muchísimas horas y la pasamos brutal tuve un encuentro con mi papá y ya están las cosas bien entre él y yo gracias a eso mira 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 si cuando hago el personaje de JV muchas veces me confunden mucho con Daddy Yankee ya que yo hago un nuevo rapero y la gente le gusta mucho como soy rapero como soy moderno soy más joven pues la gente dicen que soy el nuevo Daddy Yankee en el reggaetón y en balada me dicen que soy el nuevo Cristian Castro el nuevo Luis Miguel ya que ellos están mayores y yo sí que estoy joven y soy moderno JV Giovanni Vásquez que caballo eres entonces mira él sigue aquí ven acá y de suania ¿sabes algo? de Indy que él dijo boom me puse la gafa aquí se acabó la entrevista y ella sigue la próxima pregunta y ahora la respuesta la peor pichea esa es la peor la respuesta esta es la más graciosa de todas ven acá y de suania ¿sabes algo? de Indy no me duele mucho hablarte que supongo que la tienen secuestrada eso fue el invento más exagerado el invento el invento el invento más lo siento la tienen secuestrada la agarra así cabrón mira esto mira como él la toca mira como él toca a la respuesta teatre y ella renunció que cabrón que cabrón supongo que la tienen secuestrada supongo que la tienen secuestrada supongo que la tienen secuestrada esto acabas de soltar esa información aquí si si es como decir gente gente lo siento pero no vas para la universidad Harvard en Estados Unidos igualito a eso que cabrón no hay más nada esto acabo ahí no hay más esto está yo vi esto espérate falta lo de azul estoy jodido por fuera pero por dentro como coco yo creo que esto está muy bajito producción tú puedes subirlo la gente tiene que ver como yo quedé con la siguiente fue horrible supongo que la tienen secuestrada ¿qué hablaste con el papá de Indy? hay que salvarla hay que recogerla hay que salvarla hay que hacer algo por ella creía que era una película de James Bond una película de James Bond una película papi en Superhero busca la derecha sube bajando tú eras Iron Man cabrón hay que ella está secuestrada y solamente yo puedo ayudarle supongo que todo nuestro está muy cabrón eso fue para el tiempo del Joker si porque tiene el pelo verde ¿estás con el papá de Indy? hay que salvarla hay que salvarla hay que recogerla hay que salvarla hay que hacer algo por ella ya ya ella está en sus brazos ese hombre y ella están juntos pues sean felices pero si están buscándole a ella no sé si está feliz o no tú fuiste a preguntar qué era lo que pasaba eso no me importa si si yo fui a donde él le pregunté qué está pasando y él me dice vino el hombre se la llevó la tiene secuestrada no sé qué hacer brother ellos están juntos yo dije verla brother pero tú cuentas conmigo quisieras enviarle tal vez algún mensaje a Indy si su papá su papá su papá me dijo eso mismo que le pasó al muchacho te va a pasar a ti si te metes conmigo cabrón es que están estos reporteros son unos hijos de puta como que ah de verdad tiene un mensaje un mensaje ella está mirando ya está secuestrada para el secuestrado para el secuestrado un mensaje a Indy de que se comunique con su familia o algo tú tuviste la oportunidad de hablar con ella si necesitas ayuda búscala hay vecinos vecinas si no mande un texto una llamada tus familiares amistades están pendientes a tu vida tú le importas mucho y ya y ya la explosión la explosión y la gorra y viste la gorra que tenía de grana la de grana oye que promoción un chamaquito me dijo si te la me dijo me la puedes dar por favor un chamaquito con 18 años que parecía de 25 de lo ancho y alto que era y tú puedes creer sí porque era llenito pero tú puedes creer que me dijo dámela y yo dije ¿estás seguro que esta gorra verdad que no es porquería no es porquería no 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 y me dijo sí por favor y yo toma papá y yo quiero que él me dé otra mira que pasa la regalaste vamos a hablar con la gente vamos a hablar con la entera calzoncillos y camisas pronto para mí voy a modelar ya mi mito ok pues después de aquella vamos a buscar la foto de Giovanni cuando estaba ¿cómo buscó esa foto cuando estabas después del accidente Giovanni no es foto es video puedes poner ¿cómo buscó? Giovanni accidente de carro sí sí dice dice soy por fuera jodido pero por dentro como coco azul azul como el mar azul porque tú cantaste azul sí porque es que sinceramente me sentía muy bien por dentro y por fuera pues me sentía destruido y fue horrible ese accidente que tuve antes del concierto y que no pude abrir el concierto Giovanni y ahí entonces el concierto lo estuvo abriendo Ñengo Flow mi saludo a mi primo ya tú sabes Ñengi mi flow Ñengo porque resolvieron ahí últimas horas ya que no puede estar el gran Giovanni Vásquez y él apareció de la parte de abajo mi sueño era hacer eso lo que él hizo era salir de parte de abajo así de la tarima no tierra de vos pero tuve la oportunidad y Ñengo cantó La Borinquena en el no no tirajera tirajera el ego maleanteo maleanteo pero yo tuve la oportunidad en el concierto de Bad Bunny y me sentí muy feliz gracias a Noah y al Chucheto y a Ñoño gracias bueno al Chucheto que tú le tiraste tú le hiciste una tirajera a Chucheto no te preocupes no te preocupes lo puedes intentalo conseguir con Leo el paparazzi dando candela o intentalo conseguir accidente de carro de tránsito pero la producción lo tiene voy a hablar aquí con Idel Idel que te parece esta tirajera y esta faceta mía nueva porque yo soy rapero yo soy calle yo soy de maleanteo de residencial y barrio me encanta mucho pero me apoya me cree en esto 100% aquí en Gallimbo Estudio lo que nosotros somos fanáticos tuyos y estamos locos porque empiecen a llegar tus parties oficiales yo te dije cuando los otros días que estamos allá en Parguera te dije cuando tengas show vamos a ir toda la tropa siempre contigo vamos a ir por ahí cabrón tú sabes que aquí habemos 20 donde sea que tú tengas party vamos a ir todos nosotros contigo pero pero primero vamos como fuimos la otra vez a aplaudirte al frente pero como cuando esto se ponga muy muy cargado de gente nosotros vamos por atrás contigo por los camerinos también seguro que sí no nunca nunca yo no me guillo de eso nosotros somos tu combo de 70 mira si ahora mismo Aniel nos copió porque Aniel tú sales ahora que si en Palomino que si papi eso lo hicimos nosotros ¿cuál es Aniel? Idle y Giovanni Willi Willi Aniel Rosario papi tú no tienes que copiarte nosotros lo hicimos ni que los botes de Palomino vamos a tener que tirarle el combo encima no 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 ese vino para acá los otros días ahora sé yo que estaba velando que me copio la que estaban echando echando ahí nosotros somos los de los barcos y somos los de los paris en el agua gallimbo estudio es que ¿por qué tú crees Giovanni que todo el mundo quiere copiarse de ti? mira ¿qué es lo que tú tienes que todo el mundo quiere quitarte lo que tú muy fuertemente has trabajado creativamente? la luz el brillo la esencia el talento inato son tantas cosas y cualidades que tengo que claro que he trabajado fuerte gracias gente por verlo porque es muy difícil es mucho trabajo mucho sacrificio yo voy a caminar descalzo por el expreso y lo hice es cuestión de decir yo voy a caminar pero ¿por qué caminar? y si hay carro no me interesa el carro yo quiero caminar que te mueva el espíritu que es santo y te diga camina y tú camines y es por una lucha de un sueño y una meta amén ¿y cuál es la meta? la meta sería este millones fama yo no estoy buscando dinero fortuna sexo yo he vivido con 500 y 400 pesos en un mes entero en la cuenta yo sinceramente o sea que te la has visto difícil es lo que quieres decir sí sí yo celebro cuando cuando me cae algo de dinero yo celebro y agradezco pero yo y ayudo y bendigo a cada cual que yo pueda este y es lo que te estoy diciendo gente que yo no estoy buscando millones porque si caen los millones pues yo voy a abrir muchas entidades ayudando a muchos humanos en el mundo entero ¿a qué a quién ayudarías primero? ¿qué asociación o qué grupo de personas te gustaría ayudar primero? primero los ancianos por lo que están pasando de la soledad los ancianos están solos quieren paz quieren morir pero no me gusta quiero que ellos logren su sueño y su meta antes de morir todos sobre ejemplo que me digan 3 o 4 o 5 y cada anciano logre eso y ya y esté feliz y contenta y si el anciano si un anciano te dice si tú dices te voy a ayudar a ti y el anciano te dice quiero volver a ser joven ¿cómo lo complace? para volver a ser joven pues como eso es espiritual sería con el baile con el cántico le haría un concierto con las risas haría algo porque es que es necesario y también quería abrir también entidades para para los bebés y los niños ¿por qué? porque los bebés y los niños están en un crecimiento bebés bebés niños y ancianos si bebés niños y ancianos solo eso adolescentes y jóvenes se encargan sus padres o ellos mismos o ellos mismos porque hoy en día todos estos chamaquitos dicen yo puedo solo esta chamaquita yo puedo sola y es como que wow tienen cojones esta gente y ver que son boricuas puertorriqueños boricuas puertorriqueños esta isla está el garete mira Giovanni conoces lo que es OnlyFans no mucho pero yo también abriría un restaurante si tengo millones y también para dar comida y un edificio que la gente pueda en vez de pagar mucho dinero poco y que tenga luz y agua que puedan dormir un caserío montaría un caserío como los de Boston Boston si tú oh yeah tú sabes hablar en inglés ah yes di esta oración en inglés me gustan mucho entrar a restaurantes I like too much enter to restaurant enter to restaurant like so much ok ahora di ahora di la grama está muy alta I don't know what tell you gram or grandma I don't know what the name but I want to tell you it's so bigger or too long and I have to cut I have to I need machine or somebody can do it ok ahora di los niños se han portado tan y tan mal que estoy muy molesto the kids mad and bad yeah de comportamiento comportamiento bad 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 I am very mad bad 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 it's true I don't know so much English but I can I can know ok si tú si yo te llamo tú sabes que tú eres parte de aquí del corillo si yo te llamo un día y te digo Giovanni acabo de matar a alguien maté a alguien y está tuvimos una trifulca en el en el viejo San Juan se formó una pelea y después cuando yo estaba llegando a mi carro no había nadie él me se me acercó y sin querer lo maté lo tengo en el baúl de mi carro que tú me dices como que te necesito tu ayuda para deshacerme el cuerpo yo tengo que hacer algo porque yo soy un hermano yo soy un amigo y un pana y los brothers no están para ni la amistad están para arruinarse están para para ayudarse y meterte en el crimen conmigo y y ajá ¿qué harías? ¿qué hacemos con el cuerpo? mira este lo que tenemos que hacer es no podemos estar escondiendo ningún cuerpo los cuerpos deben de ser visibles hay que ir directo a la policía hay que bregar con la huella hay que bregar con los rostros y los nombres y las imágenes ok bien preocupado y lo dejamos lo dejamos por el hospital ¿qué hacemos con el cuerpo? no sé puede ser policía o hospital para que ellos pero me van a coger a mí ah pues no pues espérate este escríbeme escríbeme y dime ¿qué tú harías si tiene un cuerpo porque sin querer se desmayó o sin querer una punzada o algún tiro alguna golpiza ¿qué harían con el cuerpo? mano no lo escondan ¿qué harían? yo yo haría ayudaría a ese cuerpo y a esa amistad a sobrevivir sí, sí vamos a tratar de darle respiración en el pecho y de momento intentar buscar la forma de remediar el problema que nadie salga afectado que digan que fue algo natural pero no podemos abandonar ningún cuerpo porque los cuerpos son importantes para ciencias forenses muy bien ahí lo tienen ¿cómo solucionar un crimen? no llamen a Giovanni Vázquez que va a tratar de reivir el cadáver exactamente este Giovanni muchas gracias por venir no el placer es el mío como rapero cantante artista compositor muchas cosas más porque yo soy una persona talentosa yo no solamente vivo de los show el acaba carrera el acaba carrera Giovanni Vázquez no solo show en vivo tirándole puño a todos los artistas no solo show en vivo ¿entiendes? los videos saludos la publicidad promoción los jingles los comerciales los rim y los featuring muchas cosas maravillosas que están para ustedes de parte de mi empresa y mi compañía Giovanni Graham Giovanni Vázquez bienvenidos my EP it's my time y ahora para todos ustedes roncame el preview de roncame por World of Music y Águila Giovanni Vázquez JV implantando respeto a todos estos huele bichos hoy esto es de residenciales barrios porque saben que nosotros somos calle aguanta aguanta porque somos barrio y residencial porque nosotros si nos bebemos la goza y nosotros nos jodemos porque nosotros luchamos por nuestro sueño y nosotros ganamos las cosas sudando la frente roncame dime que tú cantas más que yo roncame esto la calle lo pidió roncame tú quieres la guerra ¿cómo no? esto es Pagallo 69 y el lambebicho es faraón roncame dime que tú cantas más que yo roncame esto la calle lo pidió lo mío lo mío lo mío es comido tú quieres la guerra ¿cómo no? esto es Pagallo 69 y el lambebicho es faraón el lambebicho es faraón faraón lambebicho y el lambebicho es faraón cayó el lambebicho y el lambebicho es faraón 69 lambebicho envidiándome a la mía sigo adelantándome más posicionándome es mejor que tú 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 ni miren para acá porque mueren de envidia al verme de ese laje al ver como este flow salvaje los baja del viaje los saca de la movie esa es la que muchos traen les quito la fantasía y los pongo a ser reales ahí está anda pa'l cirete Oye Giovanni ¿Quién era ese corillo? ¿Quién era ese corillo que estaban ahí? ¿Ese es tu ganga? Esas son gente mía mano de hace muchos años ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este que está aquí? Este que está ahí al lado tuyo ¿Cómo se llama? Ese ese se llama yo creo que El de atrás Es que son tantos Son tantos O este Este es el de las gafas ¿Cómo se llama este? Ah ese es Nico Canadá Ah ok Ah ese es Nico Canadá Sí Ah wow Él decidió apoyar mi proyecto Con John Cruz Este Pautándose los videos de Giovanni Esa es carrera cualquiera Mira pero ese chamaco se pautó el que está en lado mío Claro Yo creo que yo creo que ese Rufito Rufito Rufi Rufito Rufio como el de Hook Giovanni siempre un placer tenerte aquí Muchas gracias gente Gracias Idle y me siento contento de estar aquí en tu programa Este es un programa de verdad de televisión y solo lo produce gente y de Electrox presentando los mejores talentos las mejores oportunidades aquí en Gallimbo Studios esto es un estudio esto es un estudio que está si me ponen la pista y bendito esto es un estudio que está brutal y yo sé que ustedes lo tienen que disfrutar al máximo así que gracias a esta producción a este canal de televisión moderna esto es Gallimbo Studios esto es mejor que mejor que SBA mejor que Telemundo que Guapa que Univision mejor que todo eso papi hasta mejor que que la que cual más cual más otra emisión Telemundo y Univision no la radio la radio emisora que están por ahí intentándolo pero pero por eso yo te digo yo me siento bien estando aquí yo voy a seguir poniendo mi parte gracias por el apoyo mi gente pendiente a mi nuevo EP It's My Time con World of Music pendiente mi gente y gracias por el cariño de la polla la salsa y gracias por el cariño de la polla roncame gracias a un montón mi gente y pendiente a mis redes sociales Joel Graham Giovanni Graham ya tú sabes World of Music nos fuimos JV aquí puse como una música creo o no si pon la zumba vamos a cantar aquí no hay una música aquí con gente ya tú sabes oye saludito a Dizzy que viene por ahí pronto con su disco Tropical ah pero esto está bien mi verdad no eso está bueno si ya dice ya la gente no cree que tengo talento la gente no cree que canto R&B la gente no cree que canto trap pero yo traje el tap pa mi Puerto Rico a través del R&B y lo cambian y se llama trap entonces es lo mismo vamos a guerrear liricalmente que vamos a cantar liricalmente vamos a cantar esto es tramar en B todos vamos a cantar me dicen que no puedo ser un Justin Bieber que no puedo ser un O'Shea o un Chris Brown pues eso es falso y yo te estoy cantando a ti baby 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 la máquina sigan a Giovanni Vásquez la bestia la bestia tiene como 30 twitters 40 instagrams no no gente solamente un twitter y el twitter es Giovanni PR wow brutal de aquí de PR una isla pequeña pero grande en gozo y en corazón saludito a toda esa gente mi Puerto Rico que gente rica hermosa me encanta estar en mi país y pronto voy a estar en otros sitios del mundo entero pero de verdad que yo nunca voy a olvidar a mi país porque mi país es donde yo de verdad jodo y vacilo de verdad se pasa super rico hay artistas que se pegan y como que se olvidan si y no muchas veces ni viven aquí no aguantan no aguantan y ronca de Puerto Rico pero porque no vives aquí no te pasa aquí porque como quien quien es así mira no quiero decir nombre pero tú te imaginas que es Ñejo 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 personal yo pensaba que ibas a decir residente no no mano residente empezó en los tiempos que yo estaba con mi primera producción discográfica con White Lion tú llevas más tiempo que residente estamos al mismo nivel si yo creo que ustedes son de la misma generación si tengo que tirarme con residente Coscuyuela yo estoy dispuesto pero se supone que ellos me quieran y yo los quiera y que nos amemos quien va a ganar esa guerra residente Coscú yo creo que ahí eso es el negocio eso no es negocio eso es real ¿verdad? eso es el negocio no sé dime tú pero yo pienso que eso es negocio adelante porque nosotros es un negocio la música y pues no hay dinero pero hay controversia hay rating y estamos Coscuyuela está escopiendo mi nombre it's my time porque lo usa si es mi tiempo no es el tuyo tú quieres que gane residente mira yo pienso que residente puede demostrar algo mejor de lo que demostró en la tiradera de tempo así que Coscuyuela ¿no te gustó lo que hizo residente contra tempo? Coscuyuela va a hacer más de lo mismo ok residente con tempo hubo muchas críticas y gracias a Dios que al final se dieron un abrazo en cada pelea debe de haber un perdón te perdono la mano el abrazo la sonrisa y decir somos humanos hace falta cardiovascular reírnos y decir te amo yo también hacia adelante cardiovascular ahí lo tienen Giovanni Basquer el mejor idelectrox algo que quieras anunciar todas mis redes sociales son idelectrox y chente se baje cortal con los 500 mil suscriptores así que arranca ahora mismito y dale a la campanita suscríbete envíaselo a tu mamá a tu papá envíaselo a tu abuelita a tu hermanito a tu hermanita a tu hijo a tu hija envíaselo a todo el mundo que los 500 mil suscriptores chente se va a volar el pelo me voy a pasar la máquina a la 3 y voy a dejarme dos rabos aquí o un rabo acá vamos a tener muchas opciones voy a tener una semana de ridicule vamos a tener un jueguito vamos a hacer un jueguito después a ver cuál es no no muchachos no por favor vamos a hacer un jueguito a ver cuál es el que gana para que lo joquen que eso no suceda por favor 500 mil suscriptores necesitamos primero Anuel hace que se quite la barba a Idel con su personaje Fico Frontier que lo tenía hace 10 años guardado en su gaveta o en su closet no que pasa oye y tú puedes creer hermanito que ahora mismo le quieren quitar el pelo también que cojones que más le quieren quitar le quieren quitar los pelos de la sila los pelos del bicho no jodan puñeta te gustó colaborar con Fico Frontier cómo te sentiste colaborando con un personaje tan icónico de la cultura puertorriqueña muy bien me sentí muy bien porque porque Fico Frontier yo me acuerdo que hacía unos videos cabrones con Francis Rosa cuando eran chamaquitos ahí intentando ser actores famosos de verdad que Fico Frontier es un rapero de verdad es calle pero es cómico me hace reír mucho y por eso es que a la gente le gusta y a Anuel le encanta y por eso Anuel no te mandó dinero no eso es normal de gratis si fuera tú te imaginas que él te haya dicho Anuel te haya dicho toma dos mil pesos hacho hazme esto brother o dos mil quinientos y tú te quedas wow puñeta por dos mil no por dos mil no hacemos un carajo Giovanni claro que usted cree que es un Giovanni Granca cabrón oye oye puede seguir mis redes sociales en Instagram Giovanni Vasquez Oficial Giovanni Vasquez Oficial y también Gallimboso el Gallimboso seguimos el Gallimbeo Gallimboso con Z también eso Instagram y también obviamente Facebook es Nacha Giovanni Vasquez Giovanni Graham y JV también obviamente y cuál es más YouTube Giovanni TV con YouTube Giovanni TV y aprovechamos ahí con Idle aprovecho aprovecho para mencionarle que le den like el Facebook de perdón Holberton School Puerto Rico Holberton School ¿Cómo? Holberton School Hazle una cancioncita ya a Holberton School un jingle ahora mismo a ver si tú sabes Las carreras del futuro Holberton School tienes que ir a estudiar ya si tú quieres trabajar ganando más de 10 dólares la hora si quieres ganar bien y quieres tener un futuro exitoso en trabajo y en ganancias y con gran conocimiento y experiencia Holberton School Holberton School Holberton School Holberton School está ubicado aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos Holberton School texteo o llama ya cuáles son los números y las redes sociales Holberton School voy para allá chica tú que estás conmigo que eres mi jeva mi mujer mi novia mi pareja va para allá voy para allá vamos para allá vamos a estudiar en Holberton School Holberton School las carreras del futuro Holberton School dale like en Facebook es una escuela digital fundada en Silicon Valley con los trabajos del futuro Holberton School ah esa mierda es lo que pasa ah que pendejo es que como siempre la cagas si no a la entrada de la salida siempre la cagas es verdad que es tonto que bruto digital la manera más moderna ah es la mejor y así te sientes cómodo y cómodo y feliz y aprende mucho y progresa Herberton School las carreras del futuro las carreras del futuro mira dale like también a grana 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 y toma los quiero con cojones nos vemos mañana suah gorillo suah gorillo aah y ¡Gracias!